Hola a todas y a todos, me da mucho gusto saludarles, José Luis Caballero, comisionado. Empezamos. Audiencia 15, el 189 periodo de sesiones sobre derecho de libertad de asociación en Cuba. Es una audiencia muy importante. Le damos la bienvenida a la sociedad civil que ha presentado esta audiencia. Es solicitada por Cubalex, Civil Rights Defenders, Damas de Blanco, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Movimiento San Isidro, Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo de la Disidencia, Observatorio de Género de Alas Tensas, Robert Kennedy Human Rights y Unión Patriótica de Cuba. Presento aquí en la mesa, me acompaña el comisionado Estuardo Ralón, quien es relator para Cuba. Me acompaña también la secretaria ejecutiva Tania Ranao. Está el relator para libertad de expresión, Pedro Vaca. Está la comisionada, claro, Gloria de Mes, que va incorporando. Y el relator Javier Palumno de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muy bien. Antes de iniciar la audiencia, quiero recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años. De trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias al interés y el pacto común de los estados y con la defensa y promoción de los derechos humanos. Para dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución. Miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien siempre sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en la plataforma de Zoom y cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de la visualización. También estos, digamos, apoyos están disponibles para las personas que nos siguen en las redes y canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Antes de dar paso a la presentación de la sociedad civil, solamente indico la distribución del tiempo. La sociedad civil tendrá 30 minutos a partir de ahora, luego la Comisión Interamericana otros 30 y cerraremos con comentarios otra vez de sociedad civil en devolución por media hora más. Muy bien, tienen la palabra. Señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Laritza Diversén, directora de Cuba. Es un honor dirigirme a ustedes en representación de la coalición de organizaciones que nos hemos unido para solicitar esta audiencia debido a la continua y sistemática represión del derecho a la libertad de asociación en Cuba que incluyen leyes y prácticas represivas del Estado cubano como el Decreto Ley 370 y el Decreto Ley Número 35 que estrangula el espacio cívico, criminalizando la disidencia y coartando la libertad de expresión y asociación en el ámbito digital. A pesar de las reformas legislativas y constitucionales que profundizan las restricciones a las libertades fundamentales, limitando la actividad política al Partido Comunista y obstruyendo cualquier forma de asociación independiente, estamos aquí para instar a esta Comisión a reconocer la gravedad de esta situación. Solicitamos su apoyo en la promoción de soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y permitan el desarrollo de una sociedad civil fuerte e independiente en Cuba. El Estado cubano emplea una variedad de estrategias sistemáticas destinadas a desmantelar las organizaciones de la sociedad civil independiente, enfocándose en la imposición de restricciones operativas y legales. Estas tácticas se manifiestan principalmente en la neutralización del liderazgo donde se desmoviliza y debilita a las organizaciones mediante el aislamiento y silenciamiento de sus figuras líderes más representativas. Esto se logra a través de campañas de difamación, acciones legales arbitrarias, detenciones y actos de violencia. Además, el hostigamiento y persecución constante de los miembros de estas organizaciones se lleva a cabo mediante vigilancia, seguimientos e intimidaciones, con el objetivo de disuadir la participación en cualquier actividad vista como opositora por el régimen. Las severas restricciones a la libertad de expresión y reunión también juegan un papel crucial, limitando la capacidad de las organizaciones para convocar eventos, manifestaciones o incluso reuniones internas. El control estrecho sobre los medios de comunicación y el acceso a la información, incluyendo el bloqueo de sitios web de las organizaciones civiles y la censura de contenidos críticos, limita significativamente su capacidad para diseminar información y movilizar apoyo. Por otro lado, las restricciones al financiamiento y recursos dificultan las operaciones de las organizaciones mediante la prohibición de recibir fondos internacionales. La deslegitimación y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, etiquetándolos como mercenarios, traidores o incluso terroristas, busca disminuir el apoyo público y aislarla socialmente. Estas estrategias conforman un enfoque integrado, que combina presión política, legal y social, para reprimir y controlar la sociedad civil independiente en Cuba, limitando significativamente su capacidad para operar libremente, promover cambios o ejercer críticas al gobierno. Las organizaciones que solicitan esta audiencia han desarrollado y presentado un informe detallado que describe y profundiza los patrones y tácticas previamente mencionadas. A continuación, Julio Ferrepta Mayo, abogado de Cuba en la isla, compartirá sus experiencias sobre las graves dificultades que afrontan las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba. Buen día. Mi nombre es Julio Alfredo Ferrepta Mayo, soy abogado de CubaLEC y trabajo en La Habana, desde donde he viajado para dirigirme a esta distinguida comisión y exponer mi perspectiva sobre la crítica situación que enfrentan las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba. Desde mi experiencia, estas organizaciones son objeto de un acoso persistente por parte de mecanismos de represión del Estado cubano mediante un amplio espectro de estrategias que busca sistemáticamente su desarticulación. Dicha represión de intensidad extrema amenaza con erradicar completamente la presencia y el impacto de estas entidades esenciales de la sociedad cubana. Los métodos de represión incluyen la infiltración gubernamental, ataque a miembros y sus familias y procesos judiciales con motivaciones políticas. La neutralización de líderes es una estrategia clave, realizada a través del exilio forzoso, amenazas a familiares o campañas de descrédito. En particular, destaco el hostigamiento y presión psicológica contra miembros, como las damas de blanco, quienes sufren persecución constantes y abusos. La líder Berta Soler vive bajo cerco permanente en su hogar, con su vida cotidiana gravemente perturbada. La represión se extiende al allanamiento y confiscación de los medios de trabajo, como es el caso de Cubalec, que sufrió una incursión en su sede, resultando en la confiscación de documentos y equipos y el exilio forzado de la mayoría de sus miembros. Fui detenido durante estos eventos y estuve en prisión durante aproximadamente 11 meses. El encarcelamiento es otro método de represión, sirviendo como castigo y advertencia. La sistemática implementación de estos métodos indica un patrón dirigido a desarticular las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba. Mi camino con las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba comenzó en el 2009, tras mi separación de la Organización Nacional de Bufete Colectivo, motivada por mi compromiso con una administración de justicia justa y respetuosa de los derechos humanos. Esta decisión me llevó a involucrarme con personas afectadas por sus injusticias y mala práctica legal, marcando el inicio de mi relación con la sociedad civil independiente de Cuba. Mi primera experiencia significativa fue con la Asociación Jurídica Cubana, con la que intenté obtener reconocimiento legal siguiendo los procedimientos legales establecidos, a pesar de cumplir con los requisitos, como solicitar una certificación de ausencia de nombre duplicado, presentar recursos legales ante la falta de respuesta de las autoridades, nuestros esfuerzos fueron sistemáticamente ignorados y rechazados. Incluso llevamos el caso ante el Tribunal Supremo, que reconoció nuestro derecho a recibir una respuesta, pero aún así la legalización fue denegada. Vivió una situación similar con Cubalé, enfrentándonos a respuestas evasivas y rechazo por parte de las autoridades, a pesar de seguir meticulosamente los procedimientos normativos. Esta experiencia subrayó el desconocimiento general sobre la ley y los procedimientos de legalización, tantos en la población como en los funcionarios, un vacío que parece ser una estrategia deliberada del Estado cubano para obstaculizar el reconocimiento legal de estas organizaciones. En lo personal, encuentro gran satisfacción en educar sobre el conocimiento de la ley y los métodos legales que puedan facilitar la legalización de estas organizaciones. Sin embargo, es profundamente decepcionante enfrentar la negativa absoluta de las autoridades cubanas a reconocer legalmente a estas organizaciones, a pesar de que cumplan con todos los requisitos. Esta actitud del Estado cubano cierra cualquier posibilidad de reconocimiento legal, ignorando incluso las previsiones legales existentes. Mi principal recomendación para las organizaciones independientes de la sociedad civil cubana es persistir en la lucha por defender sus derechos y lograr el reconocimiento legal. No deben de fallecer en su empeño. Me dirijo un llamamiento a la comunidad internacional, intentándoles a brindar su apoyo a estas organizaciones. Es crucial una acción conjunta y coordinada para ejercer presión sobre las autoridades cubanas con el fin de asegurar el respeto a los derechos de estas organizaciones y sus integrantes. En cuanto a mi visión de futuro y mis reflexiones finales, es cierto que el panorama para las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba se presenta desalentador. Dada la actual atmósfera de represión sistemática, sin embargo, mantengo la convicción de que la lucha por los derechos humanos y la justicia es una causa imperante y esencial. Continuará siendo el faro que guíe nuestros esfuerzos y aspiraciones hacia un futuro donde prevalezca la equidad y el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias a la Comisión por escuchar mi testimonio. Buenos días, mi nombre es Joana Villegas e intervengo en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y las Damas de Blanco, una organización de la sociedad civil independiente de Cuba. Durante 2023, las Damas de Blanco enfrentaron represión sistemática por parte del Estado cubano, incluyendo tácticas como detenciones arbitrarias de corta duración, criminalización y vigilancia constante. Estas medidas represivas han llevado a una disminución drástica en el número de sus integrantes, pasando de 243 en 2013 a aproximadamente 50 miembros activos en la actualidad. El hostigamiento a las Damas de Blanco ha sido reconocido por instancias internacionales y regionales y documentado por mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, que han enviado múltiples comunicaciones al Estado cubano sobre la violencia y represión contra el grupo y sus familiares. A continuación, presentamos el testimonio de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Durante más de 20 años, la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba no ha dejado de perseguir, acosar y hostigar por razones políticas a nuestra organización. Ha empleado 19 métodos represivos con el objetivo de desmembrar nuestra organización. Entre los métodos represivos podemos señalar garantía de llegar a los Estados Unidos por un tercer país que incluye pago de pasaje y otros gastos, acoso y hostigamiento contra familiares, principalmente madre, hijos y esposo. Encarcelamiento de familiares, preferentemente hijos, jóvenes y otros miembros de la familia. Delitos fabricados para justificar el encarcelamiento. Murtas elevadas. Campaña de desprestigio dentro y fuera de las redes sociales. Así como dentro y fuera de Cuba. Detención y la desaparición por 24, 48 y 72 horas cualquier día de la semana. Mantener a las detenidas una o más horas dentro de los carros de patrulla esposadas y encerradas herméticamente al sol para causar sensación de asfixia. Hoy, en la actualidad, como expresión de recrudecimiento, de la represión, cinco damas de blanco están privadas de libertad por razones políticas, junto a peligrosas presas comunes. Sus nombres son Aymara Nieto, Zaili Navarro, Cici Abascal, Tania Echevarría y Jacqueline Heredia. Para estas cinco valientes presas políticas cubanas y para todos los presos políticos cubanos, les pedimos a ustedes una vez más solidaridad. Finalmente, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por la liberación de todos los presos políticos cubanos, que le exiga al régimen comunista de Cuba el fin de la represión y persecución política, que le exiga al régimen comunista de Cuba el fin de la criminalización del derecho de los cubanos a la manifestación y a la protesta política. Buenos días, soy Camila Rodríguez y soy directora del Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Como parte de nuestro seguimiento a la negación del derecho a la libertad de asociación, hemos documentado la existencia de 78 mujeres en privación de libertad por razones políticas. Si bien la mayor parte de estas fueron detenidas en relación con protestas públicas, se observó que 12 de las mujeres detenidas pertenecían a agrupaciones de la oposición política del país, por lo cual las protestas funcionaron como pretextos para privarlas de su libertad con sanciones de más de 10 años de prisión. Consta en nuestros registros 5 mujeres presas pertenecientes a las damas de blanco, 4 a la Academia Julio Machado, 3 a la Asociación Yorubas Libres de Cuba, 2 al Partido Republicano de Cuba, 1 al Movimiento de Opositores por una Nueva República, 1 al Movimiento Democracia, 1 a la Fundación Vuelta Abajo por Cuba, 1 al Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, 2 a la Unión Patriótica de Cuba, 2 a Cuba Decide, 1 al Partido Pro Derechos Humanos en Cuba, 1 a los Círculos Democráticos Municipalistas y 1 al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Junto al resto de las mujeres privadas de libertad en Cuba, las presas políticas viven una alarmante realidad de violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país. Aunque el número de mujeres afectadas es menor en comparación con el número de hombres, las experiencias reportadas por las detenidas son particularmente severas, especialmente para aquellas que son madres, parte de la comunidad LGBTIQ+, o tienen necesidades médicas especiales. Las mujeres en prisiones cubanas enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias, alimentación inadecuada que pone en riesgo su salud, falta de higiene y una insuficiente provisión de agua potable y para el aseo. Estas condiciones, que violan los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos, son agravadas por la negación sistemática de atención médica adecuada, el hostigamiento y la represión, incluyendo el uso de celdas de castigo, prohibiciones de comunicación y golpizas, destacan un patrón de abuso de poder y violencia institucionalizada dirigida no solo a castigar, sino también a silenciar y controlar a las mujeres detenidas. El impacto negativo de estas condiciones en la salud mental de las reclusas, que lleva a episodios de estrés agudos, crisis nerviosas y, en casos extremos, ideaciones suicidas, subraya la necesidad urgente de atención psicológica y apoyo emocional. La falta de información actualizada y la opacidad en torno a las condiciones de detención reflejan una ausencia de transparencia y responsabilidad por parte del Estado cubano, obstaculizando los esfuerzos de monitoreo y defensa por parte de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Desde 2013, el Estado cubano no ha ofrecido actualizaciones sobre la población carcelaria femenina. Este escenario subraya la urgencia de acciones concretas para abordar estos abusos sistemáticos. Es imperativo que el Estado cubano mejore las condiciones carcelarias, asegure el acceso a atención médica adecuada y cese el hostigamiento y la represión contra las reclusas. Asimismo, la comunidad internacional debe intensificar la presión y el escrutinio sobre Cuba para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas detenidas, reafirmando el compromiso global con la justicia y la dignidad humana. Queremos destacar en este foro la urgencia de posicionamientos de la comunidad internacional en favor de la libertad o la aplicación de medidas sustitutivas de la privación de la libertad para mujeres como Taimir García, Brenda Díaz, Lisandra Góngora y Yaquerín Heredia Morales. Por otra parte, se ha documentado la victimización de familiares de activistas, opositores y personas detenidas por razones políticas, particularmente aquellos relacionados con las protestas del 11 de julio. Esta estrategia estatal busca disuadir cualquier forma de oposición, activismo y en definitiva, limitar el derecho de asociación. A continuación, presentamos el testimonio de Jenny Tawada, madre de Duanis Dabell León Tawada, manifestante del 11 de julio, condenado a 14 años de privación de libertad. Bueno, yo soy Jenny Tawada, la madre del preso político y de conciencia Duanis Dabell León Tawada. Duanis fue preso por las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mi hijo se encuentra actualmente en la prisión de Máximo Rigor con Venado del Este, La Habana. Mi hijo fue apresado el 16 de julio del 2021, perdón, violentamente. Fue un arresto bien violento donde fue presenciado un auto particular con ocho personas no identificadas ni vestidas de ninguna autoridad en Cuba, las cuales fueron bien agresivos y bien violentos dándole golpes. Al otro día, temprano en la mañana, o sea, el 17 de julio, salgo a buscar a mi hijo, búsqueda desesperada en vano porque en ese momento había muchas familias buscando a sus seres queridos que se encontraban en paraderos desconocidos. Dos días después supe que mi hijo se encontraba en el centro de investigación Cien y Aldaú, donde estuvo 45 días hasta que fue trasladado para una prisión de espera llamada Valle Grande. El 11 de julio cambió mi vida, la de mi familia. ha sido un sufrimiento que ha traído consecuencias bien tristes en la cual se encuentra mi hija más pequeña de 13 años, enferma de los nervios, como una enfermedad en la cual prefiero no mencionar, pero tengo la niña bajo tratamiento psiquiátrico y viviendo experiencias las cuales una madre nunca quisiera vivir. Todo esto sumándolo a a la represión que yo he vivido constante por ser una madre que ha decidido alzar su voz y no estar conforme con la injusticia que se ha cometido para conmigo y con todos los presos y a raíz de mis protestas de mis reclamos he sido reprimida he sido detenida he tenido limitación de salidas de mi casa he sido víctima de muchas represiones que ahora mismo me duele mencionarlas porque ha sido una parte de mi vida que me ha marcado para mal todo el tiempo para mal actualmente mi hijo Duarny Javier León Paguada se encuentra en una celda de aislamiento donde primero pasó por una celda de castigo una semana mi hijo ha sido víctima de torturas malos tratos limitaciones de atención médica en dicha prisión combinado de en este último evento donde fue agredido donde fue agredido por un guardia de la prisión estando esposado lo tiró contra el piso con las esposas puestas y y lo maltrató entonces yo le pido a la comunidad internacional que se sensibilicen trato de tocar sus corazones como una madre que da lo mejor de ella para ser fuerte cada día y poder levantarme y luchar por mi hijo por mis hijos por mi familia que nos apoyen que unidos podemos gritar un grito fuerte de libertad que se haga justicia que sean libres que tengamos derechos que solo queremos vivir buenos días mi nombre es Yanelys Núñez e intervengo en representación del Museo de la Disidencia en Cuba y del Observatorio de Género de Las Tensas del que soy su coordinadora la violencia de género institucional y vicaria ejercida por el Estado cubano especialmente contra las madres y cuidadoras involucradas en activismo se ha manifestado de forma alarmante a través de la coacción intimidación campañas difamatorias destierros cortes en las comunicaciones y amenazas de quitarles la custodia de sus hijos este tipo de violencia que puede ser considerada una forma de tortura o trato cruel constituye una grave violación de los derechos humanos y busca inhibir el activismo y silenciar las voces de la sociedad civil el código de las familias de Cuba al permitir la privación y suspensión de la responsabilidad parental por motivos vagos y amplios abre la puerta a la discrecionalidad y arbitrariedad estatal la violencia vicaria ejercida ejercida tanto por autoridades como por particulares se manifiesten acciones represivas como citaciones oficiales ilegales detenciones arbitrarias e interrogatorios con técnicas de tortura y maltrato dirigidas a las familias de los activistas como medio de presión y castigo casos como el de la niña de tres años de edad Lady Cataleya Naranjo a quien se citó a un interrogatorio por ser hija del preso político Idael Naranjo Pérez o el del hijo menor de Zaili Núñez esposa del preso del 11J Michael Puyver Goya quien tras el arresto de su padre sufre depresión severa y los médicos le han diagnosticado alopecia y lesiones en la piel de carácter nervioso o el caso de la familia de la opositora Marisol Peña Cobas quien fuera forzada al exilio previa amenaza de quita de custodia son todos ejemplos que ilustran como esta violencia se extiende hasta los más vulnerables Todas estas prácticas no solo buscan castigar a las activistas y a sus hijos sino también infundir miedo y desesperanza en aquellos que podrían considerar unirse a la lucha por los derechos humanos La ausencia de leyes específicas contra la violencia de género y vicaria la práctica del punitivismo populista por parte de los tribunales cubanos como único mecanismo de enfrentamiento contra la violencia de género junto con el incumplimiento de la debida diligencia en la investigación de amenazas y actos de violencia perpetúa un ciclo de impunidad Cuba fue el país de Latinoamérica donde más aumentaron los feminicidios en 2023 en un 150% respecto al año pasado y los datos son alarmantes cuando vemos que desde 2019 hasta la fecha los observatorios de Alastensas y Yo Si Te Creo en Cuba han subregistrado 217 casos estas cifras unido a la falta de protección adecuada para las víctimas la ausencia de mecanismos de prevención estatales y la criminalización de los colectivos independientes que son además impedidos de asociarse legalmente son muestras de la vulnerabilidad de las mujeres en Cuba tanto dentro como fuera del ámbito político en cuanto a las damas de blanco la hostilidad y agresiones físicas y verbales por parte de las autoridades y grupos afines al régimen subrayan el ambiente de represión y discriminación que enfrentan estas mujeres son sometidas a malos tratos diferenciados por su género identidad orientación sexual y raza en un intento por disuadir su participación en actividades de protesta social y silenciar sus demandas de justicia y libertades democráticas la situación en Cuba requiere una atención urgente por parte de la comunidad internacional y organizaciones de los derechos humanos es crucial aumentar la presión sobre el gobierno cubano para que cese la violencia vicaria y represión contra las mujeres activistas se libere a las presas y presos políticos se garantice la protección de los derechos humanos de todas las personas y se comprometa con un proceso de cambio hacia el respeto por la pluralidad política y la dignidad humana muchas gracias buenos días mi nombre es Sofía Jaramillo yo soy la abogada senior para el espacio cívico del Robert F. Kennedy Human Rights bueno frente a esta alarmante situación presentada por mis colegas y que también está incluida en el informe que se les ha hecho entrega nuestra coalición conformada por Civil Rights Defenders Cubalex Damas de Blanco el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos Justicia 11J la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana el Movimiento San Isidro el Museo de la Disidencia el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género el Observatorio de Género de Alas Tensas Robert F. Kennedy Human Rights y la Unión Patriótica de Cuba solicitamos a esta honorable comisión Primero emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de aquellas personas privadas de la libertad por razones políticas el cese de la persecución sistemática y la práctica del exilio forzado contra aquellas personas que ejercen su derecho de asociación Segundo reconocer las limitaciones al derecho de asociación en Cuba y sus efectos contra activistas y sus familias mediante resoluciones de seguimiento Tercero exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos particularmente respeto a la vida la libertad integridad personal y protección contra la detención arbitraria Cuarto incluir nuestra documentación en el capítulo 4b de su informe anual del 2023 detallando los casos específicos aquí presentados Quinto solicitar una sesión extraordinaria al Consejo Permanente de la OEA para presentar esta situación y las violaciones a los derechos humanos fundamentales en Cuba Sexto exhortar a los organismos de protección de los derechos humanos a otros organismos a pronunciarse sobre la grave situación de la libertad de asociación en Cuba Con estas acciones buscamos no sólo visibilizar la situación de los derechos humanos en Cuba sino también obtener el apoyo y la intervención necesaria para garantizar la protección y el respeto de los derechos fundamentales Contamos con su compromiso y apoyo en esta lucha por la justicia y la dignidad humana Muchas gracias por su atención Muchas gracias por el traslado de su información y por este importante conjunto de datos reflexión aportación que nos están haciendo a la Comisión Interamericana Vamos a pasar a las intervenciones en primer lugar le voy a dar la palabra al comisionado Estuardo Ralón quien es relator para Cuba Personas Privadas de Libertad Muchas gracias muchas gracias presidente quisiera inicialmente dar una cordial bienvenida a los representantes de la organización civiles de Cuba este es ya mi el inicio de mi quinto año como como comisionado y como relator para Cuba y hemos en estos cuatro años podido trabajar y doy cuenta de una labor realmente muy importante que ustedes han realizado ante tal adversidad una lucha constante para darle voz a los que no tienen voz esa labor ha permitido que se pueda manejar una agenda de visibilizar y de denunciar las graves violaciones de derechos humanos en la isla el poder además de emitir un informe situacional en materia de derechos humanos dar seguimiento a los diferentes picos de una crisis que se mantiene porque es el cotidiano vivir las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla quisiera sobre esa base indicar que precisamente la razón que se dé esta audiencia en el marco del 189 periodo de sesiones es una muestra del compromiso de la Comisión Interamericana para evitar que se normalice esta grave situación en la isla para evitar que se invisibilicen estos graves atropellos y violaciones de derechos humanos de hecho en cada periodo de sesiones se reciben muchísimas solicitudes para tener un espacio y una audiencia en este marco y la razón de darla hoy a estas organizaciones y que pudiesen ustedes exponer no sólo quienes están acá presentes sino valiosos testimonios que en vía digital hemos escuchado es evitar que haya una normalización de la situación evitar que haya una invisibilidad de la situación ustedes mismos han denunciado algo que creo que es evidente y es que pues el régimen comunista fracasó en materia de derechos humanos dado de que lo que hoy tenemos es una violación sistemática no sólo a la libertad de expresión no sólo a la libertad de asociación sino a los derechos inherentes de la persona ustedes han dado cuenta de que se criminaliza la disidencia que se desmantelan las organizaciones de la sociedad civil que se suprime cualquier liderazgo en cualquier ámbito que se etiqueta y se estigmatiza en los medios a cualquier persona que sea disidente al régimen que hay una actitud de represión a través de distintos mecanismos infiltraciones gubernamentales neutralización de líderes persecuciones constantes como las que nos han manifestado respecto de las damas de blanco por qué por qué existe esta represión por qué existe esta estigmatización porque se pide algo a través de esos liderazgos y lo que se pide es libertad y lo que se pide es democracia esa es la razón solo una transición democrática solo unas condiciones de democracia pueden garantizar que haya respeto de derechos humanos en la isla ustedes mismos han manifestado que es muy importante que este llamado sea un llamado general de la comunidad internacional un llamado para que se detengan esas violaciones sistemáticas en ese llamado la comisión a través de sus instrumentos de comunicados de prensa del llevar a cabo este tipo de audiencias pues está poniendo a su alcance con las competencias que tiene y los instrumentos que tiene el ser una voz pero es una voz que tiene que ser acompañada y que tiene que haber una empatía de distintas organizaciones internacionales que también se unan a esa voz hemos escuchado hoy como nos han manifestado a través del testimonio de Berta Soler como han habido pues ataques de por lo menos 19 métodos represivos en contra de las damas de blanco que van de acoso y hostigamiento a familiares encarcelamiento de familiares delitos fabricados campañas de desprestigio e incluso detenciones y desaparición por horas y dentro de ese testimonio decía es importante que se haga un llamado un llamado no sólo hoy en esta audiencia sino que se mantenga ese llamado el cual la comisión ha hecho y reitera en esta audiencia a la liberación de todos los presos políticos y presos de conciencia y ese llamado para que se dé una liberación de los presos políticos y presos de conciencia también decía en su testimonio Berta Soler que se exija al régimen el fin de la represión y el fin de esta criminalización tienen que ser varias voces en el mismo sentido y la comisión hoy apoyando la enorme lucha que ustedes realizan se ha venido uniendo y se une a ese llamado ese compromiso de la CIDH con los derechos inherentes de la persona y la dignidad humana que existe debe ser unánime debe ser unánime por parte de la comunidad internacional en ese testimonio también que hemos escuchado hoy en formato virtual de una madre pidiendo por su hijo dijo una frase muy potente unidos podemos gritar un grito fuerte de libertad y creo que sí unidos podemos gritar un grito fuerte de libertad y de democracia y de exigir ese fin a esa represión tomó nota también como relator de las solicitudes que han hecho respecto a un pronunciamiento público específico para la liberación de los presos políticos y de conciencia y tengan la certeza de que la comisión sensible al tema pues toma esa solicitud y daremos un curso de acción para podernos pronunciar en ese sentido además de exigir que se cumplan los derechos humanos y que no se dé una violación sistemática de los mismos de este tipo de denuncias que ustedes presentan en diferentes momentos y no sólo en esta audiencia la comisión ha venido reportando las mismas en el capítulo 4b del informe anual y sobre esa base la comisión pues toma nota también de la solicitud que ustedes realizan en el día de hoy quizás para finalizar quiero pues dejar una pregunta por si ustedes pudiesen profundizar cuando tengan la palabra también y es cuál es el impacto diferenciado de las medidas represivas en las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la isla muchas gracias muchas gracias comisionado la comisionada gloria de mes si quisiera relatora para personas adultas mayores si quisiera intervenir gracias y buenas buenas y antes de empezar quiero agradecer por entrar en este sesión un poco tarde pero lo que la report has shed light on the systematically muting your voice and the voices of accountability and transparency as it relates to human rights violations that are taking place. I think your report has been, and the testimonies have, also been very specific in pointing out the different methods of this system of repression. And it has also pointed out the impact that it has had on families, on human rights defenders in general, on their families. And on the voices of people who are in dire need of help to be set free. What I want to request from you is to shed a bit more light in the different testimonies it has been mentioned, the impact on families, on children, on mental health. And in that regard, what the international community, what are your recommendations in terms of the coordination you want from the international community, as well as the commission, to have in that regard? So the families, the impact on families, the impact on mental health. And in that regard, what do you wish from the international community? Thank you. Thank you very much. El relator Pedro Vaca, relator para Libertad de Expresión. Muchas gracias, comisionado, por… y a través suyo saludar también a todas las personas que me acompañan en la mesa. Quisiera agradecer muy especialmente a las organizaciones que han solicitado a esta audiencia y como siempre es muy simbólicamente frustrante, pues también lamentar la ausencia del Estado de Cuba, de quien en audiencias de este tipo de país siempre se esperaría alguna devolución en términos de información. Quisiera también agradecer a las organizaciones por la elevada calidad técnica de los insumos presentados y también los soportes de recolección de información que además en el caso de Cuba tiene unas características de dificultad acentuada. Luego creo que es un reconocimiento doble en ese sentido. Y también quisiera agradecer muy especialmente los distintos testimonios y experiencias que se han compartido y se han vertido en esta audiencia y solicitar muy especialmente que no exista ningún tipo de retaliación hacia las personas que han compartido su experiencia o la de sus familiares en tanto buena parte de los asuntos, pues son de extrema sensibilidad y también el trasegar histórico del monitoreo de estos temas me lleva a manifestar públicamente este asunto. Creo que el trabajo de monitoreo que he tenido oportunidad de desplegar durante los últimos tres años y medio en Cuba permite también, a partir de la propia experiencia como relator, ratificar varios de los puntos que han sido aquí planteados. Yo quisiera un poco animar a remontarnos hacia el año 2021 donde mi oficina, por ejemplo, tenía contacto con personas en la isla que hablaban de los liderazgos, de los problemas, las protestas que se estaban presentando donde había reclamos como ocurrían en ese 2021 en casi todos los países de la región donde también se presentaron protestas como ocurrían en otros estados de la región y se monitorearon y después vino la reflexión a esas protestas. Y ahí empezaron ciertas diferencias, si uno lo mira en perspectiva. Es común que cuando, por ejemplo, se registran protestas y monitoreamos las organizaciones de la sociedad civil de una cifra, esa cifra sea un poco superior a la que dan los estados. En el caso de Cuba era una relación entre cientos y cero. Es común que cuando registramos protestas los estados traten de tramitar a través del diálogo, es lo que plantea la CIDH en sus informes, y ese diálogo no puede existir en Cuba en la medida en la que lo que registramos hacia las personas que protestaban y se organizaban. era una estigmatización muy ruda a partir de un sistema de monopolio de medios públicos que ha registrado nuestra oficina y por lo cual también se ha indicado que Cuba es uno de los países del continente en el cual no hay una sola garantía a la libertad de expresión en los términos del sistema interamericano. Y tal vez hacia el año 2022-2023 vino la parte más dolorosa de ese monitoreo y coincide con lo que se ha vertido en esta audiencia. No solo fue mucho más difícil empezar a tener contacto de lo que pasaba in situ, y eso lo experimenté yo personalmente, sino empezaron las historias muy dolorosas de mis hijos, mi familia, mi hermano, mi hermana, salgo del país, no me dejan entrar al país. Luego, creo que es de una forma tremendamente atinada, y agradezco por eso a las organizaciones que hayan situado el concepto de neutralización del liderazgo, porque es un esfuerzo que desde el monitoreo de nuestra oficina hemos podido advertir y que coincide plenamente con lo que se ha vertido en esta audiencia. Las credenciales democráticas de un Estado son directamente proporcionales al derecho a la libertad de asociación. La propia Comisión, en su informe Protesta y Derechos Humanos, habla de algo que me parece muy bello, y es una constelación de derechos que configuran el derecho a la protesta. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la reunión pacífica. En Estados que creen, que tienen convicciones e institucionalidades, que creen en la deliberación plural, en los distintos puntos de vista, pues el ejercicio del derecho a la libertad de asociación es fundamental para casi todas las esferas de la vida pública, para todos los derechos humanos, para que el Estado con la crítica y la asociación y la reunión pacífica mejore. De ahí que el diálogo sea tan importante, y esto es algo que lamentablemente no advertimos, y sí, lamentamos profundamente, que a pesar de los distintos esfuerzos de la Comisión, de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión, ese intento de asfixia del espacio público sea una regla constante y en ese sentido también transmitir que con todos esos obstáculos existe una sociedad civil que continúa trabajando. Yo quisiera preguntarles dos temas muy puntuales que se deberían de esta audiencia. El primero es relativo a las posibilidades de visitar a las personas privadas de libertad por el ejercicio de su libertad de expresión, su liderazgo político, y si esto es algo que se permite o si tiene ciertas dificultades. Lo segundo, y tiene que ver con algo que me mencionaban en algún otro espacio relacionado con la situación de Cuba, y es que pareciera que también esto apunta a una generación, y quisiera preguntar qué tanto impacto está teniendo esta situación en la juventud, y si esto es algo que ha sido tomado en consideración. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Relator. Tiene ahora la palabra la Secretaría Ejecutiva, Tania Renato. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días a las comisionadas y a los comisionados que nos acompañan en esta mesa. Es un verdadero honor y placer escucharles, porque escucharles también es, cuando ustedes vienen y hablan, también hacen actos de resistencia y actos revolucionarios en términos de poder hacer visible lo que está pasando en la región. Antes de que el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se modificara en 2013, la Comisión Interamericana ya hacía un seguimiento muy claro de Cuba, y luego, desde que se modificó el reglamento en 2013, Cuba se mantiene en el capítulo 4B, es decir, ya vamos para una década de Cuba en el capítulo 4B, que es el capítulo de especial preocupación, que muestra a aquellos países especial preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, y por eso quiero comentarlo a propósito de lo que Sofía decía, a propósito de lo que yo escuchaba, de que la Comisión tiene que estar presente y tiene que continuar su presencia, pero la Comisión Interamericana ha hecho un informe en 2020 sobre la situación de derechos humanos en Cuba, ha dado varias audiencias de seguimiento a medidas cautelares, en 2023 tuvimos una audiencia de seguimiento de personas privadas de libertad, beneficiarias de las medidas cautelares, ha publicado numerosos comunicados de prensa condenando el aumento de la criminalización, las detenciones arbitrarias, es decir, hemos estado. Y a mí me parece que vale la pena preguntar ¿para qué hemos estado? cuando en el multilateralismo la regla, una de las reglas fundamentales es la voluntad de los estados para el diálogo y no tenemos la voluntad del estado para dialogar. Y a mí me parece que aquí es cuando la Comisión Interamericana se convierte en la conciencia interamericana. Una década de tener a Cuba en el capítulo 4b, el monitoreo frecuente de tener a Cuba en el análisis muy concreto de lo que está pasando en la isla y entonces nos convertimos en la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos. De alguna manera en la conciencia interamericana para que cuando vengan momentos de justicia transicional de una apertura distinta y democrática la Comisión Interamericana pueda decir esto es lo que pasa, esto es lo que pasó y esto es lo que no debe volver a pasar. Y por eso es tan relevante tener estas audiencias con las personas que vienen desde la isla, la sociedad civil que no para de trabajar, de documentar casos, porque hacemos un trabajo complementario. No podríamos comprender el trabajo que hace la Comisión Interamericana sin el trabajo de ustedes. Y por eso muchas gracias y también queremos mostrar toda nuestra solidaridad con lo que ocurre con un Estado que no dialoga con la Organización de Estados Americanos y que no dialoga con la Comisión Interamericana. La compañera que está, hay dos compañeras que están en la pantalla y lamento no poder ver los nombres, no me alcanza la vista para verlo, pero una de las compañeras habló sobre el aumento de los feminicidios y a mí me gustaría conocer en base a qué ustedes pueden concluir sobre este aumento, si es por número de denuncias, por número de personas identificadas así como víctimas de feminicidio o por número de sentencias o simplemente que no es menor por un registro que tenga la sociedad civil. Esto es particularmente relevante porque cuando hablamos de Cuba muchas veces hablamos de la reducción de los espacios cívicos, se nos viene a la cabeza la reducción de los espacios cívicos, la reducción de la libertad de expresión y pocas veces se nos vienen a la cabeza, como bien decía el comisionado Rallón en esta pregunta, las formas diferenciadas de las violencias y cómo éstas pueden tener un impacto distinto en las mujeres. A mí me gustaría conocer, compañera, si usted podría decirnos la fuente de este aumento de feminicidios como la metodología que han utilizado para poder también tenerlo en nuestro registro. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Voy a intervenir en el sentido, pues primero de hacer eco de lo que ya dijeron el comisionado, la comisionada, el relator especial, la secretaria ejecutiva y reconocer el trabajo que han hecho tan valiente, tan vigoroso las organizaciones de la sociedad civil y también las personas que nos ofrecen su testimonio, este testimonio que es tan importante y relevante para tejer la memoria histórica y la conciencia interamericana de la que hablaba la secretaria ejecutiva. Eso es lo primero. Y lo segundo es abrir un ángulo diferenciado, porque en toda esta narrativa que he escuchado, en donde se ha hablado de la violencia de género, de la violencia vicaria, de las amenazas de la pérdida de la custodia, de un código familiar ambíguo donde puede haber pérdida de responsabilidad parental por motivos bajos, se ha dicho, donde, como decía la secretaria ejecutiva, se ha dado cuenta de que los feminicidios han aumentado un 153 por ciento. Es gravísimo. Y me pregunto dónde están las juezas y los jueces en Cuba. Y esto es un ángulo que yo quiero abrir, porque a mí me gustaría pensar, pensar quizá, que hay operadoras, personas operadoras de justicia que están teniendo una aproximación distinta en materia penal, quizá, quizá hay una más fuerte represión, digamos, de control a la judicatura en tema penal, ¿verdad? Presos políticos, presos de conciencia, pero en el ámbito familiar, no hay algún atisbo de que la judicatura esté entendiendo las cosas de otra manera. Cuba ratificó en 1991 la Convención de Derechos del Niño, se aplica de alguna manera, tendría que tener una mirada a la judicatura en la aplicación de la Convención por encima de un código de familia vago impreciso, como una manera también del régimen de doblegar a través de las relaciones paterno-filiales a las disidencias. Entonces, eso, ahora que estamos también tan interesadas en la Comisión, en tener un toque con los operadores de justicia, ¿hay algo que tengamos que atender o que reflexionar sobre el punto? Ahí me quedaría. Y bueno, pues ahora la sociedad civil tiene la palabra por otros 30 minutos para responder y dialogar en este intercambio. Muchas gracias. Bueno, primeramente va a estar Janelys a través del Zoom. Luego seguirá Camila para responder las preguntas que han hecho sobre el tema de las mujeres y la familia. Después seguirá Julio para hablar sobre el tema de los jueces. Primero porque viene de Cuba y tiene esa experiencia muy cercana. Y bueno, por último, ya nosotros las compañeras podemos reforzar alguna de las preguntas si no se contestan. Janelys. Janelys, Camila, Julio. Así estaríamos. Perfecto. Gracias. Sí, bueno, voy a empezar un poco sobre el tratamiento diferenciado de las activistas y las mujeres privadas de libertad y también el impacto en las familias. En el informe van a poder ver que las estadísticas que hemos recogido como organizaciones de la sociedad civil solo entre 2022 y lo que va de 2024 se han registrado 352 eventos de represión que involucran a familiares de activistas y personas privadas de su libertad por motivos políticos relacionados con el 11 de julio. Hay un patrón que se repite y ahí podemos citar varios como son el hostigamiento, como puede ser los interrogatorios a menores de la familia, las amenazas con la quita de custodia, el aislamiento en la comunidad, que eso es algo importante, evitar que la solidaridad dentro de la comunidad se active con relación a esta familia. También está el tema, por supuesto, que lo mencionaban, de la prohibición de salida del país, son las, digamos, el término que utiliza el régimen es persona de interés y la sociedad civil también. Otro término que utilizan es el desregulado, es decir, la prohibición de salida del país y también está la prohibición a la inversa que es la de entrada que tenemos también registrados varios casos en los últimos años de importancia y también hay algo importante y es después del 11 de julio hay un aumento considerable de la violencia contra los familiares, violencia física y por supuesto también psicológica contra los familiares. Están los casos de, quisiera citar algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de la madre del prisionero político del 11J que se llama Mirka Ibáñez que fue golpeada por una motocicleta después de salir de la iglesia en Camagüey y esto es una práctica que hacen los familiares y que, digamos, retoma la línea de protesta pacífica de las damas de blanco que hemos hablado de ahí en esta comisión que es acudir a estos espacios religiosos como un gesto de protesta cívica y está el caso también, por ejemplo, de Irma Ravelo que es esposa del preso político del 11J Jeremín Salsine que recibió en marzo de 2023 una citación a la unidad de policía de Artemisa y el oficial que le interrogó le dijo que se saliera de todas esas cosas es decir, de la defensa de los derechos humanos y ante todo de la lucha por la libertad de su pareja. Digamos, con los métodos represivos alrededor de los familiares y de las activistas y también que es algo que también hacíamos hincapié en la exposición que incluso se va del ámbito del contexto político. Tenemos también y yo soy parte de eso las activistas que luchan contra la violencia de género que desde hace varios años y ya de ahí también quiero saltar un poco a los datos que vimos sobre los feminicidios el observatorio de género Alastensa que se fundó en el 2019 contabiliza denuncia y sensibiliza sobre los feminicidios en Cuba y las activistas las redes observadoras que tenemos en Cuba nosotros nos basamos en Madrid pues por supuesto tienen que trabajar bajo condición de anonimato es decir su trabajo es perseguido es criminalizado y tenemos por supuesto está en cuestión de riesgo solamente por monitorear los casos de violencia de género intentos de feminicidio y feminicidio la metodología que nosotros usamos nos apoyamos en la que el observatorio de igualdad de España ha implementado a partir de 2022 es decir tenemos categorías específicas feminicidio social feminicidio familiar incluimos los transfeminicidios digamos el más tradicional que es el feminicidio de pareja y expareja y nosotras a partir de esta red es que hacemos estas estadísticas que si es importante decir que es un subregistro no hay estadísticas públicas el gobierno ha mantenido un velo de silencio alrededor de estos datos y es a partir de la presión que hemos hecho nosotras como organizaciones de la sociedad civil que en las últimas incluso en los últimos meses que unas vagas cifras de las cuales el gobierno no ha mostrado cuál es la metodología que sigue para sacarla pues hablan de otros números que realmente nosotros no podemos ni contrastarlos ni podemos hacer seguimiento con respecto a las cifras que nosotros tenemos el año más alarmante fue 2023 y esta cifra del aumento del 150% es parte de un análisis que hace el mapa de feminicidios América Latina del cual el observatorio de Alastensa y la plataforma yo sí te creo en Cuba ambos plataformas independientes cubanas forman parte y este análisis estadístico lo hizo esta plataforma con relación a los datos del resto de los países de la región y basándonos digamos basándose en estos datos es que podemos visualizar que en el 2023 nosotros subregistramos 89 casos con relación al año anterior del 2022 donde nosotros registramos 36 feminicidios pero es importante saber que esta visibilización de los casos también ha hecho que nos lleguen más denuncias a partir de nuestras vías de comunicación que las comunidades y las personas sepan de la importancia de visibilizar estos casos y para eso las herramientas de las redes sociales ha sido fundamental y el proceso de verificación y de triangulación para nosotros es súper importante para poder incluirlos dentro de las distintas tipologías que manejamos pero bueno lo más importante es eso que nosotros registramos sino también que incluso a finales del año pasado en 2023 impulsamos una segunda solicitud de ley integral contra la violencia de género que en enero supimos que había sido denegada por segunda vez es decir no se incluyó dentro del cronograma legislativo y es algo que nos preocupa frente a esta cifra armante solo en el 2024 ya tenemos verificados 10 feminicidios y por supuesto sabemos que ante el machismo arraigado que hay en Cuba y la inmovilidad de las instituciones es decir no hay estadísticas públicas pero tampoco hay refugios tampoco hay protocolos frente a las desapariciones no hay digamos comisarías especializadas no hay una red no hay una línea telefónica de ayuda que realmente funcione y hay un hay una crisis institucional que por supuesto deja a las mujeres cubanas en situación de vulnerabilidad entonces un poco si luego quieren saber un poco más podemos hacerle llegar los informes que el observatorio de género a las tensas realiza anualmente ahora el próximo 7 de marzo vamos a lanzar el informe del 2023 pero los datos son alarmantes y por eso es que traemos estas cifras y también pues digamos combinamos a la comunidad internacional a que se digamos haga presión al gobierno cubano para que se movilicen con relación a este tema gracias bueno soy Camila Rodríguez reiterando mi nombre según la normativa quiero compartir algunas de las cifras sobre la documentación de la violencia de eventos violatorios de derechos humanos de mujeres en prisiones en relación con el pasado año el centro de documentación registró 193 incidentes que afectaron a 40 mujeres 13 de estos incidentes son denuncias sobre condiciones de infraestructuras en las prisiones de manera general por otra parte 151 denuncias hicieron referencia a la negación de la atención médica y a quejas relacionadas con estado de salud de manera general y 155 de las denuncias tuvieron que ver con incidentes de hostigamiento y represión como ven es el mayor número de los eventos que registramos durante el año estos eventos incluyen reclusión en centros de castigo por mencionar posicionamientos políticos previsiones de llamadas telefónicas y visitas negación de pases golpizas prácticas de técnicas de tortura como interrogatorios intimidatorios y esposar con chaquiras son esposas de manos y pies durante horas negación de entrada medicamentos de artículos para el aseo y alimentos vigilancias exposición a hechos violentos por parte de reclusas peligrosas negación del perviso para tomar el sol amenazas con fabricación de nuevas causas negación de libertad condicional negación de asistencia religiosa suspensión de pases y de negación a la progresión a régimen de menor severidad entre otras como tratos como tratos como tratos diferenciados en el caso de las mujeres privadas de libertad yo creo que es importante mencionar todos aquellos tipos de incidentes que tienen que ver con la maternidad y aquí podemos evaluarlos en dos sentidos digamos como que en dos patrones primero las mujeres que son separadas de sus hijos y de sus familiares de manera general en largas distancias en los últimos años hemos visto por ejemplo el caso de Aymara Nieto que fue separada de sus hijos de una provincia del oriente del país hacia una provincia del occidente y más recientemente el caso de Lisandra Góngora quien también fue separada de sus hijos desde una provincia del país hacia la isla de la juventud Lisandra Góngora es un caso de nuestra más acuciante preocupación en el momento pues en las últimas semanas Lisandra emitió a uno de sus familiares una comunicación que era más bien su intención de quitarse la vida si no le dejaban si no le dejaban acercarse a sus hijos ella pretendía en ese caso inocularse el virus del VIH pues ella pretendía que con esa medida la iban a acercar a su familia en realidad luego de esta denuncia no hemos visto ningún caso significativo ningún cambio significativo en el caso de Lisandra Góngora más bien en los siguientes días reportamos documentamos dos reportes más de dos prisioneras del oriente del país que intentaron también quitarse la vida también tratando de acercarse a sus hijos y a sus familiares y a que las pongan en un régimen no privativo de la libertad especialmente su su petición por supuesto nosotros también lo apoyamos y nos respaldamos para eso en normativas internacionales como las reglas de Bangkok constantemente apelamos a que esto pueda ser posible para las mujeres para las madres pues ha sido establecido que la condición de ser mujer es distinta y tiene consecuencias diferenciadas en la privación de la libertad otra de las tratamientos diferenciados que hemos podido documentar están relacionados con los casos de las mujeres trans como es el caso de Brenda Díaz una mujer trans que fue detenida durante las protestas del 11 de julio a Brenda se le ha impedido usar vestimenta propia de las mujeres así como llevar su pelo largo entre otro tipo de actos que van en la misma dirección que consisten en privarla de su condición de género elegida otro tipo de incidentes que hemos podido documentar también sobre la base de los tratos diferenciados tienen que ver con la vivencia de la maternidad en las prisiones recientemente el centro de documentación publicó en alianza con un medio independiente de prensa cubano un artículo justo que trata de ahondar en este acontecimiento en este mismo momento en Cuba hay una mujer detenida en relación con las protestas del 11 de julio se trata de Lizdani Rodríguez a quien las autoridades del penal donde está recluida le están tratando de inducir un aborto ella por muchos años ha querido ser madre no había podido hasta la fecha y está tratando por todos los medios de que le sea permitido tener a su bebé y no se lo permite le están a través de distintos métodos de hostigamiento y de represión están tratando de que esta maternidad no sea posible también hemos podido documentar casos anteriores no tan recientes como fue el caso de Melchie Faure quien fue miembro del UNPACU quien perdió un embarazo en prisión debido a la falta de condiciones para que una mujer pueda desarrollar una maternidad en prisión y pueda tener finalmente su hijo en prisión hemos visto también como otras madres reportaron en distintos momentos cercanos y no tan cercanos que la falta de alimentación la falta de un lugar adecuado con ventilación con acceso al sol ha sido la causa de enfermedades de sus bebés y bueno en este sentido podemos mencionar otros casos tenemos por ejemplo un caso de Diana de la Caridad González Lanz que también es reciente Nancy Rodríguez a principios de los 2000 una serie de nombres que podemos compartirles más adelante en un informe sobre la base de este texto que hemos publicado recientemente pero también quiero hacer alusión a otro tipo de violencias específicas contra mujeres que tienen que ver con incidentes de violencia como los que ha vivido United Dinares en celdas de castigo ha sido golpeada desnuda incluso en periodos donde ha estado menstruando y ha tenido también el cuerpo adolerido por todo esto por el cual de las propias reglas a grosso modo pudiesen ser esto a lo que haría referencia como trato diferenciado si bien pudiésemos ahondar en algún otro informe específico que además es del interés fundamental de justicia en CJ y el centro de documentación hacerlo en el propio año con respecto también a otra de las preguntas que tienen que ver con que pudiésemos recomendar a la comunidad internacional en relación con estos temas de los que habló Yanely y a los que también hago referencia ahora yo creo que sería importante que se ejerza presión sobre el régimen de La Habana para que en su normativa incluya la posibilidad de que los penales sean visitados creo que es importante que también se haga presión sobre la aplicación de normas como las reglas de Hong Kong y creo que también es importante que si a estas mujeres privadas de libertad no se les aplica una medida sustitutiva de la privación que al menos se les garantice a estas mujeres un seguimiento rutinario constante con relación a su salud mental y a su salud emocional porque estamos viendo que son causas de constantes alarmas en las redes tienen que ver con cómo se encuentran ellas al estar siendo distanciadas por tanto tiempo y de sus familias en especial de sus hijos yo creo que serían tres de las recomendaciones fundamentales que pudiésemos lanzar como coalición muchas gracias Julio Ferrer de de Cuba en La Habana sobre esta pregunta sobre la la judicatura para poderla entender cómo funciona en Cuba hay que partir de que en Cuba no existe la tripartición de poderes no hay independencia de ninguna institución y el aparato judicial los jueces son funcionarios subordinados del Estado que sus decisiones están sometidas a lo que el aparato ejecutivo le interese con relación a un caso que se tramite en el ámbito judicial quisiera ejemplificarle con mi experiencia personal recientemente a finales del año pasado yo presenté una demanda ante una nueva sala que surre a raíz de la nueva constitución que se ha aprobado en Cuba la sala de amparo de los derechos constitucionales la demanda que yo presento por mi propio derecho toda vez que el ejercicio de la abogacía en Cuba está también sometido al imperio del Estado es monopolizado por la organización nacional de bufete colectivo y otro abogado que no sea miembro de esta organización que está subordinada al al ministerio de de justicia puede ejercer la abogacía ante los tribunales entonces un espacio un espacio que ellos permiten que una persona graduada en derecho pueda ejercer la abogacía para un asunto particular personal entonces la demanda está basada en que el Estado la Asamblea Nacional debía promulgar una ley que implementara el derecho a la libre expresión el derecho a la libre manifestación para esto el Estado cubano después de promulgada aprobada la constitución había hecho o hizo un cronograma legislativo donde incluyó por fechas periodo las leyes específicas que iban a desarrollar los preceptos constitucionales el precepto este de la libre expresión el derecho a la manifestación a la protesta previsto en el artículo 56 de la constitución debía haberse promulgado la ley que iba a implementar este derecho según el cronograma en el mes de septiembre del 2020 este derecho está muy relacionado con los sucesos del 11j el Estado cubano reformuló sin dar argumento alguno ese cronograma legislativo y excluyó la promulgación de esta ley la ley que debía implementar el derecho a la protesta a la manifestación pacífica a la reunión pacífica yo primeramente hice una petición a la Asamblea Nacional para que esta ley que aparece planteando que al parecer se le había olvidado ellos me respondieron que sí que ciertamente ellos la habían incluido y que después la habían excluido pero que yo como ciudadano podía ejercer el derecho a instar a la Asamblea a que promulgara esa ley pero que ocurre la acción ciudadana para para proponer una ley ante la Asamblea Nacional cada vez tiene mayores condicionamientos o sea mayores obstáculos entonces los requisitos fundamentales son que por lo menos 10.000 ciudadanos promuevan esta pretensión pero además de este número de ciudadanos deben obtener de las autoridades específicamente del Consejo Electoral Nacional un documento que acredite que usted es un buen ciudadano que usted es un un buen elector que no tiene ningún impedimento ninguna interdicción civil pero para obtener ese documento es como hacer un viaje a la luna o sea que se queda trunca esa esa opción que plantea la constitución de que el ciudadano pueda proponer una ley ante la negativa esta de la asamblea yo presenté la demanda a la sala de amparo y la sala de amparo me respondió que eso no era asunto de su competencia y ese ese es el contenido de esa sala entonces usted se preguntaba de jueces en Cuba no hay jueces en Cuba no hay no hay independencia los jueces obedecen incluso si las autoridades lo deciden usted no puede entrar al tribunal no las autoridades judiciales sino las autoridades represivas por esa razón yo fui detenido y llevado a la cuarta unidad de la policía en el cerro allí me llevaron a un cuarto sin fundamento legal ninguno y aparecieron los funcionarios del aparato represivo y concluyeron con esta frase la demanda está bien encaminada legalmente cumple con todos los requerimientos exigidos de la mente pero tú debes entender que en Cuba los que mandamos somos nosotros y mientras haya revolución la ley la ponemos nosotros y si entendemos la violamos o no eso fue previo al pronunciamiento del tribunal el pronunciamiento del tribunal coincidió con lo que ya me había previamente anunciado los los agentes represivos y ese le doy para que usted pueda ilustrarse de cuál es el estado de la judicatura en Cuba del ejercicio de la abogacía en Cuba yo como abogado independiente que pertenecía a bufete colectivo en el inicio de mi carrera profesional tuve que que ir las autoridades determinaron que debían expulsar separarme de bufete colectivo me separaron trato de hacerlo de manera independiente y el impacto en mi comunidad hay muchos que se me acercan cuando requieren de alguna asistencia alguna asistencia legal pero cuando alguien les dice ten cuidado con él que él pertenece a los derechos humanos que derechos humanos en Cuba es como un tabú algo peligroso esta persona que tenía muy buen trato conmigo se alejó mandó a recoger sus documentos y nunca más me dirigió la palabra esa es la situación de la judicatura en Cuba bueno un poco para ir finalizando quería retomar algunas cuestiones sobre el tema del código de familia la responsabilidad parental cuando decimos que es difuso es que hay un artículo que le exige a los padres educar a sus hijos en el amor a la patria y ciertas condiciones que tienen que son imposiciones ideológicas que puede que es la que utilizan la mayor mayormente para amenazar a la a los activistas con esta figura que está respaldada además por una por una por un delito en el código penal que es actos contrarios al desarrollo del menor en el cual ha sido pues frecuentemente utilizado con las activistas principalmente para amenazarla con no solo retirarle la custodia de sus hijos sino decirle te voy a meter en prisión toda la situación que va a pasar pero además el delito en cuestión que está que se plantea sobre el tema de que que decirle a la comunidad internacional y también un poco por lo que mencionaba a Tania la secretaria ejecutiva de que la comisión ha venido haciendo creo que el trabajo de la comisión ha sido excepcional para darle visibilidad a la situación de Cuba insistimos en que el estado se niega a conversar porque necesariamente hay suficiente evidencia para que tome las medidas necesarias pero aprovechando que estamos acá las organizaciones que están en esta mesa sentada pues insistimos que también la comisión puede ir a esos mecanismos que el estado si responde como son los mecanismos de Naciones Unidas creo que es una de las últimas peticiones que está incluido también por parte en nuestra solicitud de finales recientemente va a ser el examen periódico del estado cubano ante el comité para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y bueno nosotros queríamos pedirle también a la comisión que basado en esa información que llevan tiempo recopilando pueda participar en este mecanismo aportando información sobre la situación de Cuba y especialmente las mujeres en ese tema entonces es una petición acá finalizando no sé si mis compañeras quieran agregar algo más por nuestra parte sería todo muchísimas gracias por escucharnos y bueno y por dar seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba si yo quisiera agregar a una cuestión que quedó quizás en el aire que era la pregunta sobre la ratificación de la comisión de los derechos del niño Cuba sí ha ratificado la comisión de los derechos del niño y no sólo que ha ratificado sino que también ha sido revisado por el comité la última revisión fue en el año 2022 pero inclusive el propio comité ha reconocido que existen profundas violaciones a los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes en Cuba y sólo por citar en el párrafo 28 de las observaciones finales de las últimas observaciones finales indican que tienen una profunda preocupación por las denuncias recibidas sobre abusos y malos tratos durante las detenciones de niños y adolescentes que se produjeron en este caso a partir de las protestas del 2021 el informe es mucho más amplio pero creo que esto deja ver la realidad que enfrentan los grupos en especial situación de vulnerabilidad como son los niños en Cuba más allá de la ratificación en la práctica se evidencia que las violaciones se continúan perpetrando y como mencionó el comisionado Rallón existen las violaciones sistemáticas en la isla que tienen un impacto diferenciado en mujeres niños, niñas y adolescentes comunidad LGBTI afrodescendientes entre otros Muy bien pues muchas gracias agradecemos la oportunidad de tener esta audiencia celebramos que estén aquí con nosotros y lo que nos comparten y con esto pues damos terminada la jornada de este momento muchas gracias 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 gracias